Hay mentes brillantes clásicas, ya por decirlo así, que son, Javier, muchos de los que han generado nuestros inventos de hoy en día, tú decías Thomas Alva Edison, Isaac Newton, Mozart, bueno hay tantos otros, Beethoven, Picasso, en artes, en música, pero actualmente podríamos mencionar quizás uno de los más recientes de Steve Jobs, quizás es uno de los más brillantes. Y Mark Zuckerberg, el creador del Facebook, al quien tienen que agradecerle que liberen las emociones la gente, bueno estaba pensando en un caso bien interesante porque el doctor mencionaba algo de que se pudo haber dado de alguien que venía en un tipo de profesión y de repente cambió y tiene una mente brillante, ustedes saben que Julio Iglesias fue portero de uno de los equipos más importantes. Se lesionó, de Real Madrid era. Tuve un accidente, era portero del Real Madrid y entonces ese accidente a él le dio por empezar a tocar guitarra cuando él estaba en el hospital. Interesante. Imagínense quién es Julio Iglesias, actualmente le van a dar un premio en Asia por eso, habla tantos idiomas el tipo, o sea, si no hubiera pasado eso a lo mejor hubiera sido recordado como cualquier portero. Yo creo que imagínate cuántos inventos habrán quedado guardados, por ejemplo, cuando el italiano Galileo Galilei, verdad, que estudió mucho realmente acerca del movimiento, etc. Pero que los castraban, por decirlo así, la imaginación, o sea, los hacían que eran brujos. La santa inquisición en aquel momento, una cuestión bien. Algo que me llamó la atención es que mencionabas también la parte de la pasión, es decir, una mente brillante se vuelve tan apasionada sobre la idea que quiere desarrollar, que ya no le importa tanto lo que pase alrededor y entonces desarrolla su idea independientemente de las opiniones que estén alrededor. Entonces, Steve Jobs es uno de ellos, en aquel momento Galileo Galilei, en aquel momento, entonces muchas de estas personas que desarrollan esas ideas, y lo que decía Javier hace un rato, es decir, todos podemos desarrollar ideas brillantes y eso probablemente nos convierta de alguna forma en una mente brillante. Bueno, generalmente estos físicos matemáticos son un poco ateos, verdad, me llama la atención quizás el judío Albert Einstein, que habla también acerca de, por ejemplo, de todas sus teorías y trabajos que hizo, pero también cuando los vemos, los vemos que son diferentes, incluso de forma de arreglar, y mencionábamos que los padres de familia a veces tienen mucho que ver. Ahorita perdí a las madres que vi en Facebook una historia bien bonita, cuéntela usted. Ah, en la de... La de la carta. Hasta que aparece este pequeñito que lo mandan a llamar de la dirección, le dan una carta y le dicen, bueno, llévesela a su mamá. Se la lleva la mamá y cuando llega se la entrega, la mamá la abre y dice, bueno, Tomás, lo que pasa es que en el colegio dicen que eres tan, pero tan bueno, que ya no saben cómo enseñarte más cosas, así es que de ahora en adelante nos quedaremos en la casa y yo te ayudaré para enseñarte algunas cosas más. Entonces Tomás empieza a aprender con la mamá, la mamá le da permiso de hacer lo que quiera, empieza a ayudarle para poder hacer sus experimentos, le encantaba experimentar con la naturaleza y va desarrollando muchas cosas y al final de su vida, ya cuando ya está adulto, mayor, ya la mamá ya no está, pero él siempre recuerda con mucho cariño a la mamá, encuentra dentro de las cosas que tenía guardadas en su cuarto, la carta que en aquel momento le entregó y cuando lee la carta, la carta realmente decía, señora, su hijo no está apto para recibir clases acá, no está adaptándose bien al grupo, así es que ya no podemos trabajar con él, le recomendamos que tenga clases especiales. Cuando él se da cuenta de eso, se da cuenta de lo que realmente la mamá había visto en él, había visto un potencial porque ella sí entendía que había un potencial ahí. Y ella había tomado la decisión de poder apoyarlo y apoyar el crecimiento. ¿Y sabes qué? Nunca le dijo eso, nunca se lo dijo, se lo dijo en positivo, es decir, eres tan especial que te voy a tener que seguir enseñando yo en casa. Recientemente, a través de las redes sociales, las notas de Albert Einstein acaban de salir a luz pública y eran notas muy bajas. Y sin embargo, el desarrollo, la brillantez que tuvo. En el tema de formación y educación, hay que hablar sobre el ministro de educación de nuestro país, el dinero Canjura. Él desarrolló un proyecto de talentos en la Universidad Nacional, de jóvenes bachilleres que de alguna u otra forma eran retraídos, no bien apreciados en su formación académica, en el nivel de educación media, los retomó en la universidad, los ha formado en el tema de matemáticas y física, y son los que han ganado olimpiadas mundiales representando nuestro país. Universidades como la Politécnica está desarrollando también jóvenes talentos en el tema de informática, la Matías Delgado, jóvenes talentos en el tema de letras, entonces hay que fomentar también, no solamente esperar que el niño siga investigando, sino que hay que apoyar para poder generar y crear mente brillante, como bien señalaba el doctor. La formación, la repetición, es una situación de proceso de aprendizaje, pero también podemos llevar a que los jóvenes puedan dimensionar hasta donde llegan sus capacidades, sus habilidades, sus actitudes y sus hábitos de estudio. Una cosa interesante que nace de esto es, ahorita que mencionas eso, es cómo de alguna forma en este caso, y en muchos otros casos que uno va estudiando, por ejemplo el de Steve Jobs que también mencionabas, los padres juegan un papel importante, porque de alguna forma se vuelven quienes quitan las barreras de la estructura académica de no puedes, y le implanta creencias, creencias positivas, acerca de lo que sí se puede lograr, pues no hay nada que te diga que las cosas son imposibles. Y qué lindo el que me dice, si le sos un tarado, sos un tonto, hoy tú vas a decir que no te quieren ni en la escuela. Entonces ahora te voy a apoyar. No se lo dijo. Es correcto. Le cuidó su corazón, que es también parte de lo que debemos de hacer nosotros como padres de familia. Milena, los especialistas en el estudio de la mente dicen que nosotros tenemos 60 mil pensamientos al día. Te puedes imaginar la cantidad de información que entra a nosotros, y cómo es que entra la información, a través de los sentidos. Entonces lo que uno está percibiendo muchas veces se puede convertir en esa realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una mente brillante o con una persona que le interesa algo? Es el enfoque. Definitivamente el enfoque que tú tienes, a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando, es lo que puede cambiar. Una persona enfocada, una persona que sabe hacia dónde va, es una mente brillante. Por ahí hay que comenzar. Hay que enseñarle a las personas, y yo se los enseño en mis conferencias. O sea, uno tiene que enfocarse en lo que quiere salir adelante. Pero ya mencionaba la pasión que debemos tener por hacer las cosas. La pasión, el enfoque, el no darle tanta importancia a las cosas negativas, el saber manejar la información negativa, porque la información negativa te puede paralizar, y si no, ¿qué lo digo el doctor?